Quien quiera más dulce, aquí hay chile y aquí hay más dulces todavía Y estas cosas chugar Lulo Usted se echa los tiquelazos Usted se echa tequilazos Lulo, si se echa tequilazos Se echa tequilazos Pruebelo ahorita Sírveselo por favor Lulo, usted fumaba Este le queda bien a usted, mire ve Y el tequilazos también Está el encendedor A la Eladi le gusta echarse el tequilazos A la Eladi, déjame A la Eladi, por favor Sírveselo a la Eladi ¿Ah? Ajá, cabal Sírveselo a la Eladi Sírveselo a la Eladi Sírveselo a la Eladi Vaya, tome ese ese Es que, espéreme Con todo y el vaso todo Es que los tequilazos son poquito Con todo y el vaso Sí, tragato y todo el vaso también No, no, no No hombre, un solo y después va el otro Después va el otro Después va el otro Un solo, un solo tapón Un solo tapón Dale otro Otro por favor Al otro Bessy, otro Todo, todo, todo Fondo, fondo, fondo 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 Mira cómo va a llorar ya Uy, me va a llorar No tiene huevos Siento que me jalen hasta las orejas No, no Probálo, dejálo de nuevo Sírveselo No, no tiene que ser de propio Es como horchata No ha tenido más perritos No ha tenido más perritos Solo ese Ahí va a ver ¿Pero han desesperado todavía? ¿Han desesperado todavía? No, no tiene más A ver si tiene más Sí, huelen Están bonitos ni los voy a romper Así los voy a poner Mira, ahora el horno está bonito Esto está bonito Tal vez me lo gustan los bichos Me lo gustan Es chispero ese Sí, ese Y también cenicero Y cenicero también ¿Esto es zumba? ¿Esto es zumba? Este es cenicero Esa es para tequila Esa es para los tragos Este es para que pongan la ceniza 25% de alcohol trae No, el alaín no No alcohol va Es que yo pienso Miren ¿Cuánto trae el alcohol? 25% Ah, 25% Vaya, entonces Tome Ya dije Que quede de recuerdo Este garrito chugar Antes que lo vayan a arruinar Este para para la vitrina Eso No, papi 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 Después les contamos En otro día Les contamos Como nos fue la aventura Y todo Y si no, aguantense Hasta que vean los videos Te voy a enseñar el cuadro Ah, cierto ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Tiene montaje Muchísimas gracias Todas las auditoras que la dominaron a regalar algo Sí, muchas gracias Sí, muchas gracias Gracias A ver, miren Algo A ver, miren Algo A ver Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos Los saludos a todos Vaya, hubo un suscriptor en Guadalajara guadalajara que nos llevó este bonito cuadro enséñalo por favor de la vuelta de la vuelta de la vuelta y mira aparte de eso nos recibió así de antonio durán en su familia de vida guadalajara un gusto conocerlo en persona saludos el otro otro feliz aniversario porque ya exactamente estamos comiendo cinco años feliz aniversario cinco años de haber iniciado su canal y mire saludos camaron en la plaga bienvenido a guadalajara el sabor 4 k creen que no cámara sí ahora que lo que fuimos allá como tuvimos de gira prácticamente porque si fue una gira va hoy me sentía bien famoso no como en méxico como a calma entonces de verdad sentimos nos sentimos los que fuimos a ese viaje pero nos sentimos muy queridos allá en el país de méxico porque la otra vez que fuimos fuimos a cancún y así llegó bastante gente pero ahora es algo increíble que a cada ciudad que íbamos en cada ciudad que íbamos siempre cuando avisamos siempre aunque no porque te pino avisamos y ahí no está entrando este ente en te pique no me culacaba es que todo lado también igual a 5 tuvimos 5 encuentros tuvimos en puerto vallarta tuve después fuimos a culiacán después a mazatlán después a guadalajara y después al distrito federal a la ciudad de méxico entonces tuvimos tuvimos 5 pero 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 ahí no avisamos a llegar porque sabíamos que iba a llegar a acabar pero encuentro encuentro fue en culacán en la ciudad y en más atrás y entonces y parecía increíble pero y esto que mucha gente después escribía que lástima que no me dé cuenta tiempo o no podía por el trabajo o por cualquier cosa pero pero si no hubiera llegado muchísima gente y mucha otra que vive tal vez en alrededor y que se le impulsiva por la hora que muy tarde para regresarse y todo sí 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 no ofrecían casa este donde quedarnos nos hacían lugares para enseñarnos la verdad que la verdad que fueron muy personas amables hospitalarias cariñosas este que que mostraban el afecto pues la verdad que aunque no nos conocen pero nos han tomado un cariño sí así que empezando imagina que ustedes saben lo que quedaron aquí cuando yo dije quién quiere ir a despobilarse a méxico era supuestamente un despabil bal que íbamos justamente estar en la casa estar en la piscina de la casa no estuviéramos a estar a estar viendo televisión y todo supuestamente la idea pero al final entonces pero pero la verdad que estuvo muy bien desde que llegamos la primera familia de héctor y olga y luego conocimos a héctor y a los bichos a paul y a mario y luego a blanca el recio de la antena después pero después pero después cuando hicimos el encuentro conocimos a rosy y a javier y rosy llegó y la nos abrazaba todo y casi lloraba de contenta y dijo jonathan jonathan yo tengo mi humilde hogar creo que quiero que vaya a quedarse conmigo es que es una señora es una señora tan pero tan dulce pero si no hay una señora en mi respeto es para ella y para igual para el esposo de ella también no hay que vivimos muchas aventuras la verdad y estuviéramos bonita pero pero sí este ahí conocimos en el encuentro de puerto hallarta conocimos a rosy a javier nos invitaron a su casa le dije yo que lamentablemente no podíamos ese día pero después que regresamos de julia can que a lo mejor si podíamos llegar a visitarla entonces nos fuimos para allá para donde al land de londra y amparo y nos dieron un recibimiento que huela en compañía y junto con con serio el viejo chambroso ya porque él también fue partícipe de eso y pero pero la verdad que conocimos a toda la familia de londra al papá jorge al abuelo este se llama ramón el abuelo ramón a la abuela de alondra a la a la a la demás familia de ahí desde ellos a la cocinera se llamaba eric para recuerdo pero pero para una comida tan rica o no huevitos de respeto a y este bueno después después no bueno todas las personas que conocíamos decía ahí también en mi lugar vengan a quedarse conmigo la próxima vez que regresen que después nos fuimos nos fuimos para para de regreso para puerto vallarta nos quedamos en bucería y ahí fuimos a conocer la humilde o el humilde hogar la humilde casa de de rosy huela una casa tan bonita demasiado nos dio su nos dio sus cuartas hay junio si después a después de después de culiacán nos fuimos para donde júnior una humilde casita que no tenía y un amigo mire camarada para entrar en esa colonia tiene este que hasta enseñar el nancy quiere entrar es una es una colonia exclusiva y ahí hasta hasta que vivía y armando imagina ahí vivía el vocalista de la banda una humilde casa también de que no que nos dio júnior y aparte de eso nos dieron los que vieron en vivo pudieron ver de que de que no tenían un pescadote más grande que la vez y creo que era pescado es un pescadote no tenía agua de chilo tenía un ceviche no tenía es que tenía de todo un banquetazo que que al final al final lo valoramos como en 600 800 dólares de banquete que nos tenía solo para que llegáramos a comer nosotros los primos de los primos de los primos de junio también que era joan y mariela que anduvieron con nosotros enseñándonos manejando esto ¿sí? sí, 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 sí yo estaba al baño nomás en la puerta enfrente papá pues sí sí, entonces y imagínese que la señora nos hacía desayuno, nos hacía comida y ahí, ahí sí nos sentíamos como pollo mantenidos que hasta la comida nos llevaba, miren sí, poco nos faltó para que nos llevara el cuarto la comida es que era la señora tan pero tan pero tan dulce y amable que no tienen idea era como yo ¿cómo? sí, no, mi amor ah no, porque era amarga pero, pero bien, este y luego pues cuando íbamos a casa de Héctor y Blanca siempre, bueno, tenían pozole, no ofrecían la casa, nos dijeron ajá, uff, van a hacer tantas cosas pero eso lo van a ver todo en video más adelante así que, uff, de maravilla papá sí, sí, sí sí, sí, sí así es de que, muchas gracias a todos, de todas esas personas que conocimos en México tanto los que fuimos y conocimos todos los encuentros porque la verdad que todos, todos eran muy, muy contentos tonto, todos eran muy, muy contentos, muy amables, nos recibieron bien nos dieron, nos dieron abrazos, nos saludaban o sea, fue, fue muy bonito la verdad sí, sí, sí las niñas que llegaban bien emocionadas ah, las de ellas que querían ah, mi amiga y la amiga y el sueño de ella era tu de Yeli, camarón camarón, camarón, camarón camarón, que el sueño de ella era tu de Yeli se para vivir con ellos ¿quién es? las niñas ah, las niñas ah, las niñas se las hubieran llevado, hombre yo también le dije jajaja compartimos los mismos pensamientos chica, la próxima mira, vete, mira, vete yo te lo compré y ya me lo quitó es que me picaba dando el disco a mí también ay, a mí también me picaba jajaja ¿cómo? en serio ah, mi grave si me picaba a mí también jajaja el de Yeli me da que se... 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 jajaja 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 estamos embolados ah, hoy sí cayó jajaja hoy sí cayó que más criadas bueno, entonces entonces, adiós, 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 adiós 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 gracias, gracias a todos mexicanos todas las gente que hizo cortado gracias gracias drummer Camarón, poné con los italianos.